Por cuarta vez fue suspendido repentinamente el juicio a la dama de blanco encarcelada en Cuba, Sonia Garro. A esto se le suma el arresto este viernes de varios activistas que, antes de ser suspendida la audiencia, pretendían asistir en apoyo a Garro. Presa desde marzo de 2012 sin juicio, la dama de blanco, Sonia Garro, tampoco tuvo derecho a una audiencia sobre su caso este viernes, tal y como estaba previsto. Sonia me llamó a mí y me dice a mí que le dijeron que el director del tribunal de la sala mandaba decir que está suspendido. A último momento y sin explicación alguna, las autoridades cubanas informaron que el juicio, previsto para hoy 7 de noviembre, había sido suspendido nuevamente. Es la cuarta vez que esto ocurre. Sonia Garro se enfrenta a los cargos de atentado, desorden público y tentativa de asesinato. Al igual que ella, se encuentran tras las rejas sin juicio su esposo, Ramón Alejandro Muñoz González, y el activista Eugenio Hernández Hernández, acusados de desorden público y asesinato en grado de tentativa. El abogado me dijo que le habían notificado ayer en la tarde que el juicio se había vuelto a suspender. Le pregunté si había una fecha y me dijo que no, que no tenía nada fijo hasta ahora. Ante la arbitraria situación, Amnistía Internacional exigió este jueves a las autoridades cubanas que garanticen que los cargos presentados contra los acusados se basen en una evidencia clara y que el juicio se ejecute de acuerdo con las normas internacionales. Pero lejos de escuchar estas demandas, el gobierno cubano suspendió la audiencia y arrestó a varios activistas que se congregaron frente al tribunal en La Habana, donde Garro, Muñoz y Hernández serían juzgados. Todas teníamos una convocatoria para aglomerar allí y exigir la libertad de Sonia Garro. Paralelamente, la periodista independiente cubana Juliet Michelena corrió otra suerte. Fue declarada inocente de cargos de atentado en un juicio celebrado este jueves. La Fiscalía pedía dos años de prisión para la reportera de comunicadores comunitarios. Había estado arbitrariamente encarcelada sin juicio desde el pasado 7 de abril después de fotografiar un operativo policial. Debe salir en libertad en las próximas horas, informó su esposo José Antonio Cieres Ramallo. Sin embargo... Aquí en la prisión dice que debo esperar 72 horas a que bajen los papeles. Una mujer que ya el juez, jefe del tribunal, dictaminó libertad inmediata. Seguiremos al tanto de estas noticias para llevarles a ustedes toda la información. En cuanto a los arrestos de activistas ocurridos hoy, al cierre de esta información se reportaron las detenciones de por lo menos 60 personas que pretendían solidarizarse con la dama de blanco, Sonia Garro.